Bienvenidos a Ginova News, esta es la edición número 21, hoy es 27 ¿no? ¿estamos 26 o 27? 26 de noviembre Fuá chabón, se nos fue el año. Sí, se voló el año, se voló rapidísimo. Y eso que uno que estuvo mucho tiempo en su casa, pero la verdad Es que incluso estando en tu casa, la gran mayoría de los que tuvieron que hacer home off y demás, o que tuvieron que estar por diferentes motivos, ya los días se te hacen todos iguales Ya, en algún momento yo no sabía que el año estaba, sabía que el invierno porque hacía frío y ahora sé que estamos ya más llegando a fin de año, pues más el calorcito, pero si es por otra cosa Así que, pero bueno, no hubo muchas noticias muy grandes en la semana que tienen que ver con videojuegos, así que bueno, vamos a empezar, va a ser, supongo, cortito esta news En realidad la noticia más grande de todas, opacó al resto Sí, 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 que obviamente la muerte de Diego Armando Maradona tomó todos los medios y creo que pasó por encima cualquier tipo de cosas tecnológicas, de juegos, de lo que venga Y opacó más allá de que no hubo tantas noticias, pero bueno Incluso te cuento algo muy loco, yo me enteré viendo el streaming de un chico que comenta noticias en España Claro Que mientras estaba mirando y comentando cosas, sobre todo en gran medida del lanzamiento de la P5, sus primeras impresiones y demás Sabía que le tiraron ahí por el chat de la cuestión esa Sí, y el chabón decía, no lo puedo creer, tipo, me enteré viendo una cosa de videojuegos, o sea, nada que ver Yo mantengo al margen de los canales de noticias para no contaminarme Sí, no, de hecho hubo gente que estuvo también como reflotando un poco algunos videos recopilatorios sobre videojuegos donde Maradona estaba y demás Así que también hubo alguna gente haciendo un poquito algo especializado A pesar de que la noticia muy alegre no era, pero bueno Así que bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana Square Enix se anunció Neo de What is With You Es una nueva aventura del juego este que es bastante icónico Que salió en el 2007 Con una nueva aventura que está situada en Shibuya, ¿no? Eso se anunció para PlayStation 4 Es una cosita nueva que venía haciendo ahí un disc de Square Enix Y mucha gente que es fanática de este juego, así que Qué loco, ¿no? Que se les dé por remontar Es raro, sí, es raro, pero bueno Es un juego que también estaba, si no me equivoco, estaba en Nintendo DS Y después para Switch, pero bueno, va a estar con PlayStation 4 ahí saliendo Así que anunciaron eso a mí Yo la verdad, el juego no lo conocía, así que tampoco tenía mucha idea Pero bueno, tiene bastantes seguidores Yo por lo que vi el recibimiento de las noticias fue bastante bueno Así que por ahí bien para todos los que les gusta Aparte, muy particulares, ¿no? Sí, 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 es un juego Pues yo te digo, es un juego de nicho Pero bueno, para cualquiera que tengamos gustos por los juegos que son muy especiales De ciertos géneros Está buenísimo que una empresa tan grande como Square Enix A eso, quizá también, de paso, mejor Dar vuelta a la página de todo lo que viene con Avengers Que vienen para atrás con todo el gasto de dinero y demás Se lo nota muy de portátil Sí, sí, sí El juego Sí, se vuelve a ver Es un juego clásico, ¿sabes? No quiero decir que para mí Sí No quiero decir que es medio tobara para hacer un juego de consola Es un tipo con un engine bastante modesto Si querés llamarlo de esa manera Pero bueno Mientras el gameplay esté La gente va a estar feliz Si es divertido, enhorabuena Exactamente Para la gente bueno que estaba esperando a Cyberpunk Que por suerte no hubo ninguna noticia de atrás o de nueva ni nada Hubo, sí pasó que se filtró Se filtraron algunas copias, obviamente, de gente que trabaja en los depósitos y demás Así que anduvo por ahí dando vueltas algunas fotos de la caja y eso Y obviamente alguno, ni nerdo ni perezoso, filtró unos 20 minutos del juego Así que guarda comerse en YouTube si no quieren spoileárselo Tengan cuidado Se viste bien, se mostró un montón de gameplay Bueno, hay mucha gente que obviamente quiere, digamos, disfrutarlo desde el principio Puede esperar tanto y con tantos retrasos y demás Así que guarda con eso, no falta mucho, faltan 10 días más, un poquitito más Así que nada, es cuestión de ahí Aparte, es arruinarse la experiencia con los mismos si realmente estás esperando jugarlo Una cosa más allá de que vos veas los gameplays de adelante y demás De las cuestiones promocionales es la experiencia del primer contacto con el juego O te lo estás arruinando Claro, sí, a mí me pasa eso, bueno, salvando la distancia con las películas No me gusta, hay ciertas películas en las que miro trailers y otras de todo y no mirar Porque a veces también con los trailers es medio engañoso Y a veces te juntan partes que uno no quiere saber Entonces prefiero saber que está o con los juegos también Después disfrutarlos y sorprenderme, ¿no? Que es lo que uno quiere más con algo que tiene que ver con los juegos Así que ojo con los spoilers Y el Cyberpunk anda por ahí dando vueltas El primero de diciembre Capcom va a sacar una mini arcade Que se llama Retro Station El chiquitito Es un tamaño así, no muy grande Que viene con varios juegos Viene con Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion Edition Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo Super Pole Fighter 2 Turbo Mega Man Power Battle Mega Man 2 de Power Fighters Mega Man X Mega Man Soccer Y... Y la versión de consolas de Mega Man Y Bass Vas a ir unos 210 dólares más o menos en Japón Así que es una cosa que Capcom Se sumó un poquito al... Es muy simpático el diseño Sí, está buenísimo el diseño Es un poco más... Es más chunki Parece más como las mini cabinets Me hace acordar ese color ahí de la azulcita La consola Es... No es tanto del clásico formato De los mini arcade Que tienen los de Namco Que estuvieron también sacando unos juegos Es muy particular Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Lo... Como que tranquilamente Te lo puedes encontrar en el fondo De la película de Wall-E Ja, ja, ja Sí, es una cosa... Es como retro inclusive No sé... El color capaz que me suena retro Pero... Eh... Y ahí tiene su... Su guiño Mega Man En el diseño Sí, sí, es verdad Tiene una cosita ahí En el color Así que bueno Por eso por ahora No se sabe de Estados Unidos Por ahora están para Japón Supongo que si sale en Japón Vas a ir más o menos esos 200 dólares Pero bueno Hay que ver quién quiere gastar 200 dólares en el... En la mini consola, ¿no? No, no Si los tuviera Tengo que yo los gasto porque... No, obvio, yo también Pero quiero decir que Comparado capaz que a otras Que salen un poco más económicas Eh... También hay que tratar de varios juegos Pero son como muchas ediciones de Street Fighter 2 Muchas ediciones de otros juegos Eh... Hay que ver si rinde o no, ¿no? Pero... Eh... Como coleccionable Es súper coleccionable Sí, me encanta, sí, obvio Un chiche hermoso Un chiche hermoso Exactamente Así que bueno Pero igual yo tengo mi fetiche en particular con Capcom Y sobre todo con Mega Man Así que... Bueno, a mí... A mí las de Namco me gusta también A mí me compró O sea, yo por mí... Si fuera por mí tendría todas Me gustaría tener una... No sé, que hubiera una específica de Namco con todos los juegos Una... Una de... De Capcom En qué sé yo Está la de SNK también Y demás Las tres me gustaría tenerlas Pero bueno, es en inversión Este... Así que... Quedará para algún momento En el que... En el que... Me dé... Un autorregalo Así que vamos a ver Eh... Bueno, ahora con... Después del lanzamiento de las nuevas consolas Hay un montón de juegos Que están empezando a... A tener soporte para ciertas características En particular En el caso de PlayStation 5 Con DualSense Eh... Así que se anunció que... Deathloop... Eh... Perdón... Deathloop... Va a estar... Teniendo unas características especiales Con el DualSense Los Triggers El Mix El Control Va a tener un montón de cositas... Agregadas para... Mejorar la experiencia de juego Este... El juego... Bueno, sale... Si no me equivoco... Más o menos por Abril... En teoría... Eh... Así que bueno... Es uno de los... Este es el shooter medio raro, no? Si, era el shooter donde vos vas... Era bastante particular... Es la... Si... A mi me gusta un poco la... La... Algo de la estética y... Y la música y demás... Que es medio... Medio setentero... No sé si me va a gustar el... El gameplay... Es como... Lo encontré con un poco... Eh... Como raro... Pero bueno... No sé... Habré que verlo cuando... Cuando el juego salga... A ver qué tal... Eh... Si... Me vas a acordar a cosas que tienen un arte muy particular... Como el Killers 7 o... Si... Es un... Tiene un... Tiene un look... Me vas a acordar también al... Eh... Al Hyperscape... De Ubisoft... Es un poco cel shading... Con un estilo... Eh... Medio... No sé si decir Petro... Pero bueno... Tiene una... Eh... Pero... El estilo capaz que de los personajes y eso... No sé... Como me retotrae un poquitito... A pesar de que obviamente el gameplay no tiene nada que ver... Eh... A ese juego... Esta semana también... Square Enix anunció... Bueno... Que a partir del mes que viene... Eh... Permanentemente... De acá... En adelante... Del 80% de los empleados van a poder optar... Por trabajar desde sus casas... Con diferentes lapsos... Y... Más o menos unos 3 días van a tener que rotar... En la oficina... O sea que lo que van a hacer es... Va a haber cierto personal... Depende en qué momento necesiten que vayan a las oficinas o no... Eh... Se les va a permitir poder trabajar desde sus casas... Bueno... Todo... Obviamente todo esto de... De la pandemia está cambiando... Un poquito las... Las reglas de... De trabajo... A nivel mundial... Así que bueno... Es una cosa... Lo único... Lo único que veo... También positivo aparte de esto... Es que quizás... Eh... Para la gente que está buscando trabajo en empresas del exterior... Quizás... Puedan conseguir algún puesto... Sin tener que estar en el país... ¿No? Está bien que es difícil... No es tan sencillo... Trabajar remoto... Es bastante complicado... Estar conectado y demás... Pues yo... La verdad... Prefiero... Obviamente presencial... Pero... Eh... Quizás abre puertas a otras posibilidades de trabajo... O a la gente que esté buscando... Un trabajo... Si tiene que mudarse... O capaz que bueno... No sé... Eh... Se permita... No, es que la situación actual favorece mucho eso... Claro... Favorece... Favorece un montón... Pero bueno... Quizás una de las cosas que uno quiere cuando busca trabajos así... Es... Irse a otro país... Así que como que medio... Es una cosa buena... Y otra cosa que... No tan buena... Este... Así que vamos a ver... Si después hay otras empresas que... Siguen el ejemplo de Square Enix... Eh... Capcom anunció... Eh... Esta semana también... Que... Va a haber un... Para el juego... Monster Hunter iPhone... Va a haber un quest... Y un traje de Artemis... Que es el personaje... De... Mila... Hovich... De la... Que sale en la película de Monster Hunter... Hice una especie de crossover... Con esto... Eh... Así que bueno... Van a ser... Los videos... Es así... Es medio medio... Pero bueno... Se les ocurrió... Meter ahí... Eh... Un pequeño soporte... A apoyo... Empecé a la película... Poniendo... Los trajes que van a estar... Ahí... Los van a poder usar en el juego... Así que está piola... Tiene que hacer rendir la venta de la licencia... Y después... No, no está mal... No, no está mal... Y justo pegado a eso... Que tenía ahí... Ya que está... Lo anoto ahí... Para que esté... Y lo comento al mismo tiempo... Warner también hizo lo mismo... En algún sentido... Sacó... Un skin pack... De Mortal Kombat 11... Que está inspirado en la película... Del Mortal Kombat del 95... Se llama... Classic Mortal Kombat Movie Skin Pack... Y tiene... Nosotros... Tienen las voces... Y los modelos de Christopher Lambert... De Lynden Ashby... Y de Bridget Wilson Sampras... Que son obviamente... Para... Pero... De la película... Una frasecita... De haber sacado... Y demás... No creo que lo hayan hecho ahora... Pero... Bueno... Así que... Este... Están Johnny Cage... ¿Cómo se llama? Sonia Blade... Y... Y Raiden... Ojo que... El modelado... No... No está tan mal... Está... Está bueno... Es un... Sale... Si no me equivoco... Sale 4 dólares... 5 dólares... Una cosa así... El... El... El skin pack... Con esos personajes... Está bueno... Es... Es como el retro... La verdad que... No lo jugué... Tengo ganas de verlo... Este... Y tenerlo para probar... A ver que... A ver que onda con las voces... Está divertido... Pero... Como curiosidad está bien... Está bueno... Está bueno la verdad... No... No sé si yo teniendo el juego... Los compraría... Seguimos eh... Seguimos con... Seguimos con... Seguimos con... Seguimos con... Seguimos con... Seguimos con... Terminator... Rambo... Y todas las cosas que estuvieron incorporando... Empiezas a... A englobar todo ese universo de... De películas y... Es un Mortal Kombat aparte ya... Si... Si... Totalmente... Así que bueno... Ahí... Este... Bien... La verdad que está bueno... Me pareció simpático... Yo ya dije... Con todo lo que agregaron... Tendrían que hacer directamente... Un Celebrity Deathmatch a otra cosa... Y ya está... Y lista... Así que bueno... Y hoy... Salió justo el... Este... La versión de Play 5... De este juego que está... Mucha gente jugándolo... Que es el... El juego... Es una especie de... No sé si decir... La competencia... Del Destiny... Que es el Warframe... Que ya... Sale para Play 5... Obviamente con mejoras gráficas... Y más... Más performance y demás... Y aparte tiene soporte de DualSense... Este... Como decíamos antes... Hay un montón de juegos... Que están incorporando todo esto... Eh... Con respecto a los triggers... Con respecto a la vibración... Al micrófono... Va a haber un montón de cosas... Que van a estar incorporándose al juego... Eh... Para la gente que tiene la suerte... De tener ya la Playstation 5... Y ahí puede aprovechar... Y estar jugando el jueguito... Tengo mucha gente... Están a full... De hace mucho tiempo... Todos los días... Jugando un ratito... Ahí al Warframe... Así que una linda noticia... Para ellos... Y para obviamente... Si llegan a pasar a Play 5... Ya tienen ahí... Este... Las mejoras... Eh... Cada vez está buena... Todo el entorno... Así medio sci-fi... Si estás muy saturado... De los juegos de shooter... Sí... Por eso... En realidad... Está... Lo tiene un montón de cosas... La verdad que el Warframe... Es uno de los juegos... Que también le dieron muchísimo soporte... Eh... Y hubo un montón de... Digamos... De campañas... Y cosas nuevas... Que fueron agregando al juego... Así que la gente que... Que se copó... Y que le enganchó... El juego desde hace mucho tiempo... Lo sigue, lo sigue, lo sigue... Y siguen bueno... Y le siguen sumando más cositas... Así que la verdad que está muy piola... Este... Así que viene ahí... Para la gente como decía antes... Que tiene acceso a la Playstation 5... También esta semana... Eh... Valhalla... Agrega un parche... Que salió... No sé si salió ayer... O anteayer... Eh... Para Play 5 Xbox Series X... Para tener 60 FPS... Porque así bien funcionaban... De esa manera... Eh... Tenían momentos en los que... La Java... La Perfo y qué sé yo... Bueno... Ahí parcharon un poquito el juego... Y ahora es bien bien estable... Así que... Eh... También de nuevo... Para la gente que tiene la oportunidad... De tener las consolas de nueva generación... Ya se van... Todos los juegos... Como que se van acomodando... A... A las cosas que están saliendo nuevas... Y demás... Así que... La verdad que estaba muy bueno... ¿No? Sí... El otro día me preguntaba... Que tanto tiempo... Habrán tenido las compañías... Para realmente... Poder trabajar... Los juegos... Como para que tengan... En serie... Una buena performance... En las consolas... De nueva generación... Teniendo que hacer... En paralelo... Las de actual... Si... No... No es tanto tiempo... Y no es fácil... Claro... Por eso... No solo eso... Si no... Porque... Si jugas el de PS4 o PS5... Estuve viendo un montón de... De esos... Los clásicos videos... Comparaciones... De cómo corren una console... Y cómo corren la otra... Todo el mundo sacándole el cuero... De las bajas... De... De FPS... Pero... Salgo que te pega un tirón... Súper grosero... Yo no veo que realmente... No... Es para la gente... Es más que nada... Es muy... Muy... He dicho... Imperceptible... Obviamente... Con escenas de pelea... Con muchos... Este... Este... Personajes a la vez... Cuando te pega un tirón... Si es un garrón... Te va a pegar... Pero... Que te baja de 60... A 55... Si... De hecho... Ni siquiera... Yo lo vi... Por lo menos... Los análisis... Que habían hecho... Y eran 59... 58... Y después... También si quieres... Obviamente... Puede jugarlo en 30 frames... Para que sea... Digamos... Estable... En todo tipo de situaciones... Pero bueno... Eh... Son... Este... Opciones que tiene en el juego... De acuerdo a vos... La consola que tengas... Y la versión del juego que tengas... Para... Este... Poder aprovecharlo mejor... Todavía falta ver... Que... Que tipo de defecto... Tuvo el parche este... En... En Xbox Series... Así que... Seguramente... Va a haber un análisis... De la gente... Tipo... Digital Founder... Y demás... Que van a estar mirando... Este... No te das cuenta... La verdad que no... No te das cuenta... No te das cuenta... No te das cuenta... No te das cuenta... Oh no... Pones pausa... Bajo dos frames... Si... Al demonio este juego... Que basura... No te das cuenta... La verdad que no te das cuenta... Este... Así que nada... Pero bueno... Está bueno que... Las compañías también... Estén pensando en esto de... De optimizar los juegos... Este... Cada vez más... Para que... Obviamente lo que estás... Todo el dinero que invertís... En los juegos... Este... Te permita tener una... Una experiencia como se debe... ¿No? Así que por ese lado... No... Es que incluso... La gran mayoría de las compañías... Que estén... Lanzando juegos intergeneracionales... Va a ser... Es un baile... Complicado... Yo no sé si... La gran mayoría de los... De los medios... O los analistas de... Tienen que ver con la industria... De los videojuegos... Eh... Lo suele poner sobre la mesa... Porque ya de por si... Tienes todo un costo de producción... Súper alto... Sobre todo... Estamos hablando de triple A... ¿No? Principalmente... Súper alto... En desarrollar un juego... Y más si son campañas... Tenscom... Juegos que te garantizan... Una cantidad de horas... Gordas de gameplay... Eh... Tener que estar pensando... En que... No solamente tiene que funcionar... En la Play 4... En la One... En la One Blue... Que después... Que sale la serie SS... Que no sé qué inventos quisieron hacer con eso... Pero bueno... Sacar dos fanzones en simultáneo... De diferente potencia... Todavía a mí me sigue sonando raro... Pero... Te cuadriplica... Quintuplica el laburo... De hacer un juego... Tener que estar pensando en que... Eso mismo que vos estás desarrollando... Después lo vas a tener que... Portear... A cinco plataformas... Seis y cincuatro PC diferentes... Sí... Aparte de eso... Tiene que estar optimizada... Cada cual... Y optimizar... En cada puesto... Cada plataforma... Tiene que después... Ser optimizada... De hecho... También... Otro juego que se sumó... Esta semana... Me estaba acordando... Es que es el... El Star Wars Squadrons... También... Eh... Sacaron un parche... Para que tenga modo... De 120 FPS... Con algunas mejoras gráficas... Y mejoras de performance generales... Así que... También... Muy muy bueno... Que a poquito... Se vayan ajustando a esto... Al... Justo el cambio de generación... Y que... Que las versiones de los últimos juegos... Por lo menos de este año... Que hubo... Eh... Vayan siendo optimizados... Tanto para PlayStation 4... Y Xbox One... Como para... Este... Play 5... Y Xbox Series X... Y Series S... Eh... Y después... Que tenemos para... Sí... No tenemos muchas más noticias... Para terminar... Eh... Bueno... PlayStation ha anunciado los juegos... Que son usuarios... Y suscriptores... De PlayStation Plus... Para diciembre... Eh... Y son... El World's Rumble... Para Play 4 y Play 5... Otro... Un juego que yo estaba esperando muchísimo... Que era el Xbox 4... Que lo quería... La verdad... Eh... Tener... Ah... Y lo mencionaste... Sí... Buenísimo... Sí... Sí... La verdad que lo quería tener... Así que eso... A partir creo... El primero... El 1 o 2 de diciembre... Ya van a estar disponibles... Y otro juego se llama Roqueta Arena... Pero bueno... Esos tres juegos ya están... Este... Ahí... Así que... Aprovechen... Pónganlos en su librería de juegos... Aunque no los descarguen... Y después de última... Ya... Después lo tienen la opción de... De descargarlo... Pero por lo menos tienen que agregarlo... A las librerías... De sus consolas... Así que bueno... Por hoy... Ya es lo que queda... Eh... Vamos a ver... La semana que viene... Es una semana importante... Eh... Porque... Se supone que... Eh... A partir del 4 de diciembre... Iban a comenzar la entrega de las consolas... De Playstation 5... Acá en Argentina... Eh... Hay... Hay bastante... Este... Rumores de ciertos... Algunos atrasos... Así que... Probablemente... Sea quizás una semana después... Un poquito más... Pero bueno... Esperemos que... Que por lo menos para la primera tanda... No sea... Este... Mucha la demora... Bueno... Hay mucho... Enojo... Alrededor del mundo... Por mucha gente que compra y vende... Compra y vende... De hecho... Sí... A nivel global fue una locura... Delirio... Una de las últimas noticias que vi... Al respecto fue... De este grupo de gente... En Inglaterra... Un grupo de gente que se... Que se dedica a eso... ¿No? Había comprado unas cuantas... 3.000... Tenían en ese grupo... 3.500 consolas... Eh... Y las vendían... Más o menos 1.000 dólares... 800 dólares... Eh... Respectivamente... Y nada... La gente está... Enojadísima... Mezcado... Esa gente que está haciendo eso... En Inglaterra... Más que nada... Se dio mucho... Alguna gente en Estados Unidos... Gente en Inglaterra... Que hizo su pedido por Amazon... Y el servicio de... De correo le entrega... No sé... Un... Paquetes de... De porotos... De fideos... Ladrillos... Los ladrillos por ladrillos... De ladrillos... Un electrodoméstico cualquiera... La verdad que fue... Este... Si justo el chabón que te la tenía que llevar a la puerta a tu casa... Se hace el boludo... Anota como que no estaba... Sí... Ni siquiera te tocó el timbre... ¿Qué puede hacer Juan Carlos Zoni en ese caso? Claro... Es incontrolable... Y la misma Amazon tiene... Control sobre ese tipo... Todo, todo... O sea... Ya de por sí... Este año complicó... Inmensamente todo... Sobre maneras... Sí... El tema de las preventas... Después de que quizás... Si hubiera sido presencial... Hubiera sido quizás un poco más ordenado... Pero bueno... También online no podés dejar de tenerlo... Pero... Los sistemas... No hay sistema que aguante... Ni que tenga un stock... Que sea... En tiempo real... No hay suficientemente cantidad de consolas... Para abastecer en ningún lado del mundo... Tanto de Xbox como de Play... Eh... Así que como fue como... Súper súper accidentado... Eh... Si hay... Hay mucha demanda... O quizás hay más demanda del normal... Porque obviamente... Está toda esa gente que está aprovechándose... De que... Hay muchas... Eh... Ganas de comprar cosas para seguir estando en tu casa... Por todo esto de la pandemia... Y... Y saben que... Que hay mucha gente que... Que va a consumir este tipo de cosas... Se aprovechan obviamente... Y... Y bueno... Nada... En el caso... La bronca... Porque obviamente en el caso de lugares... Acá donde sufrimos mucho... Lo que tiene que ver con los impuestos... Y el costo de una consola semejante... Que es... Que es altísimo... Eh... Crea también una desesperación por la inflación... Porque vos decís... Bueno... Compro mi consola ahora... Y la pago en cuotas... Porque sé que eso le voy a ganar a la inflación... Y bueno... Haré un esfuerzo para poder... Pagarlas... Bueno... Es como... Súper complicado... ¿No? Pero... Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa la semana que viene... Y que... Por lo menos la gente que tuvo... Y que participó de la primera... De la primera... De esta tanda de preventas... Vaya recibiendo las consolas... Como decía antes... Ah... Y hablando de esto... Perdón... A partir del 4 de... Perdón... A partir del 4 de diciembre... Dale... Sí, decime... De festejo... Del lanzamiento de PlayStation 5... Que está compuesto por varios influencers... Este... Está Alfredito... Que es amigo de la casa... Sí... Está Alfredito... Después también... Hay gente que son más... Traperos... Y demás... Que están... Metidos en todo esto... Bueno... Ahí varias... Yo no sé por qué... Hay un montón de gente ahí... Que está ahí... No... Yo no sé exactamente... Totalmente... De quiénes son... O sea... Quienes son... Quiero decir... Los conozco gente... De la que está ahí... Pero no sé si hay mucha más gente... Que uno no vio en el video... Porque es un pequeño trailer... Que se mostró... Así que el festejo... Va a ser el día 2 de diciembre... A las 5 de la tarde... Yo llegaba a... Ripi... De... De malditos nerd... Estaban... Alfredito... Elite Kila... Y... Creo que... Bizarraba o alguna de esas... Sí... Pero sí... Es como un... Rejunte medio raro... O sea... Alfredito estaba como... Íntimamente relacionado... Con PlayStation... De hace muchos años... Sí... Él como... Desde su... Su papel de YouTuber... Y ahora... Streamer en Twitch y demás... Bueno... Ripi... Está malditos nerd... Pero... El porqué de la elección... De Elite Kila... Y el cerrado... Es como... No... Bueno... Por eso te decía... Son gente... Gente que... Que quizás... Le guste PlayStation... Y haya... No sé... Quizás... Expresado... Este... Interés por eso... O simplemente es... Marketing... Que también... Está bien... Sí... Necesidad de llegar a más gente... Y obviamente va a estar ahí... Pero bueno... Hay mucha gente que le gusta eso... Que se yo... Capaz que yo no consumo tanto... Música... Poner... Urbana... Así que se quiere... Argentina y demás... Pero también hay mucha gente que la sigue... Por lo menos... Él cuando estuvo en Argentina... En show... Había muchísima gente... También me tocó ser fotógrafo... De esa edición... El fotógrafo oficial del evento... Y... Y había un montón de gente... Mirando... El show de él... Así que... Supongo que gente que... Muchísima gente que lo hacía... Así que... Imagino que Sony... Toma la decisión... Este... Por ese lado... Yo no sé si a él le gusta Playstation... Si a él le ha expresado... Digo... Bueno... Quiero tener una Play... O lo que sea... Pero bueno... Lo que sí estuve viendo... También que hubo otros... Otros medios de prensa... Que estuvieron... Eh... Recibiendo... Tanto... X-Hox Series X... Como Playstation 5... Ojalá... Esto se dé... Más asiduo... Y todos podamos... Acceder... Aunque sea... Para poder probar las consolas... No digo quedártela... Hay gente que obviamente... Eh... Se le ha entrado para que se la quede... Y otra gente quizás... Eh... Se la prestan... Para que pueda probarla... Ojalá que esto... Eh... Se extienda con más medios... Eh... Pienso que no molesta... La verdad... No digo que... Que obviamente... Cada blog que exista en Argentina... Eh... Tenga que recibir una Playstation 5... Pero por lo menos... Eh... Aquellos que tenemos la posibilidad... De acercarnos a algún lugar... Para probar las consolas... Y poder dar una opinión... Por lo menos... Por lo menos... Tiene una diferencia... O por lo menos... Tiene una cierta diferenciación de medios... ¿No? Vos tenés a gente que es youtuber... Hay gente que es instagramer... Gente que son periodistas de tecnología... General... Después tenés periodistas especializados... Y después tenés medios que son... Como decía... Medios gráficos... Este... Y medios... Si se quiere audiovisuales... Que puede englobar también lo de YouTube... Este... En el caso nuestro... Que es medio audiovisual y gráfico... Estaría bueno también... Tener la oportunidad de... De... De cómo se llama... De poder... Probar la consola... Y poder escribir... O seguir... Mejor dicho... Seguir escribiendo... En el hecho del número uno de la... De Ginova... Exactamente... La revista... Hay una nota sobre... Sobre ambas consolas... Estaría buenísimo... Que Microsoft y... Y... Y Playstation... También presten el soporte... A varios medios más... Así que... Nada... Por ese lado... Este bien... Así que... Bueno... Felicidades a aquellos que lo recibieron... Y tuvieron la oportunidad de tener las consolas... Y están probándolas... Eh... Ojalá que haya más... Ahí vamos... ¿No? Ojalá que haya un poquito más de apertura... Para más medios... Para tener la oportunidad de tener contacto con la nueva generación... Así que bueno... Ya con eso... No sé si nos queda que... Nos queda algo para comentar... Sí... Me quedó en el tintero algo que no comentamos... Que me acordé cuando vos mencionaste... Lo de las filtraciones de Cyberpunk... Que algo que sí pasó... Dentro del universo de Cyberpunk... Pero de manera oficial... Es que lanzaron... Un video... Mostrando el... Cómo corre la consola... Tanto en Play 5... Como en Play 4 Pro... Claro... Sí... Y también... Es algo que también hicieron... Faltaba... Sí... De las dos... De ambas consolas hicieron lo mismo... Como para que uno vea... Porque había muchos rumores de... Eh... Ya le bajaron los gráficos... Etcétera, etcétera, etcétera... Y... Y digamos como para... Frenar un poquito ese tema... Y demostrar cómo iba el juego... Eh... Eh... Decidieron poner... Ahí... Hay un trailer de gameplay... De ambas consolas... Así que... Está bueno... Eso para que la gente tenga un poco de duda... El trailer oficial... Pueden ahí mirarlo... Yo miré un poquito nada más... Obviamente como decía antes... Porque no me quiere spoilear yo... Pero bueno... Si alguien quiere chusmear... O tiene un poco de duda sobre... Sobre el juego... Está buenísimo... Igual no es que te quema... Cosas del juego... Perseguen nada que no se haya visto... No, no, no... Está bastante... Eh... Este... Pensado... O sea... Se centra más en mostrar cómo es la calidad de cómo corre... La consola... Más que... Mostrarse... Sí... Cosas súper relevantes del juego... En cuanto a historia y demás... Sí, sí, sí... Así que bueno... Vamos a estar con eso... Eh... Acuérdense... Están echando días en el calendario... Tengo algo... Un par de cositas que quería decir... Eh... No se olviden... La gente que compró la revista... Que... Tienen ahí para poder suscribirse... A Crunchyroll por un mes gratuito... A la gente que tiene... En la revista... Van a poder encontrar dentro de la revista... Todos los datos para poder suscribirse... De nuevo... Gracias a Crunchyroll por el apoyo... Eh... Hay un lugar... Tiene una dirección especial... De Ginova... Para toda la gente que ha comprado la revista... Que pueda entrar ahí... Se va a notar... Y ya tiene... Crea su cuenta... Y tiene un mes gratuito... Y... Después vamos a estar ahí... Sorteando también... Este... Pases... Eh... De VIP... De tres meses... Va a haber... La semana que viene... Eh... Sorteo... Bueno... El sorteo exclusivo... Para la gente que compró la revista... En pre-venta también... Más... Este... En Instagram... Es el que independiente de Instagram... Que va a haber también... El sorteo de videojuegos... Ahí... Para toda la gente que se anote... Este plataforma... PlayStation 4... Si tiene Play 4... Fantástico... Si tiene un amigo que tiene Play 4... También buenísimo... Este... Así que... Vayan... Estando atentos a eso... Y seguramente... Al fin de la semana que viene... Un poquito más... Eh... Aparte... No sé... No sé cuándo voy a mostrar la tapa... Que está muy linda... Eh... Pero bueno... Pero espero que sea... Calculo... No quiero spoilear... No quiero spoilear... Pero bueno... Calculo que va a ser más o menos... Este... Para cuando se haga esa airpunk por ahí... Quizás pueda mostrar la tapa... Este... Y seguramente... Al mismo tiempo se va... Este... A lanzar la preventa... De la revista... Eh... Así que... Aprovechen... Estén pendientes de eso... Visiten en ginova.com.ar Eh... Ahí van a tener todos los datos... O bueno... Estén acá pendientes todos los jueves... 20-30 horas... Pasaditas... El... El micro de noticias... Haga con Yeso... Con Pablito... Con toda la gente que se va sumando... Eh... Así que... Nada... Eh... Como decía antes... Estén atentos al Instagram... Eh... Para los sorteos... Y la gente que compró la revista... Revise que tiene ahí... Para poder ingresar... Y crear su cuenta en Crunchyroll... Con el tiempo... De Pip gratuito... Así que bueno... Nos vemos la semana que viene... Ya en diciembre... Así será amiguitos... El último mes de año... ¿Ya en diciembre eso? Sí... Se viene... Se viene la Navidad... Dios quiera por favor... Quiero pasar la Navidad con la... Con Playstation 5... Así que... Este son... Y con Xbox también... Porque la verdad que... Vamos a ver... Me gustaría por lo menos... Tener la oportunidad de probarla... De hecho... Eh... Sí... Eso puedo adelantar... Que va a haber hands-on de ambas consolas... Eh... Sí o sí... En la próxima... En la próxima... En la próxima revista... Me gustaría tener yo también la oportunidad... Como director de la revista... Poner también la oportunidad de... De probar ambas... Y... Y tener un poquito... Este... Más... Ahí justo... La sensación personal... Y poder escribir también un poquitito... De mi lado... Humildemente... De mi punto de vista... De qué me pareció cada consola... Así que nada... Este... Espero que... La gente de... De Microsoft y de Sony... Este... Estén ahí pendientes para... Para darnos ahí una ayudita... Así que bueno... Gente... Nos vemos la semana que viene... Con el próximo micro noticias... Chau chau... Hasta la próxima que viene... Adiós...